Que la gente se vacune, no que no se vacune. Y todo este movimiento de firmamos un acuerdo con la vacuna de Tala es, la verdad, una falla de la comunicación tremenda que hace que la gente se aleje de la vacuna más de lo que se acerque. Hay estadísticas, un 60% de las personas están alejándose de la vacuna y eso no puede suceder en medio de una pandemia como esta. No puede suceder, es un error. Ahora, te hago una pregunta, ¿qué pasa si dan una vacuna que no está probada y le produce algún daño a alguna persona? Eso no es una responsabilidad penal enorme, pero lo pagamos nosotros. Por claro, pero lo pagamos nosotros. Y porque hay, en los acuerdos, hay algunos ítems que marca que ni los laboratorios hacen cargo de esto. Y seguramente será que no es necesario penal, digamos. No, claro, por supuesto. Sobre todo en desarrollos como estos que llevan poco tiempo. Bueno, pasó con los alérgicos, estos que tuvieron reacciones severas. Y esto sucede porque el tiempo es muy corto de análisis. Si eso fuera normal. Eso pasó con la vacuna de Pfizer. Eso pasó con la de Pfizer. Pero bueno, imagínate esta, que no tiene ni siquiera aprobación de ningún organismo internacional. Eso me llama mucho la atención. Ya sé que lo venís marcando mucho. Pero bueno, pasan los días. Seguimos comprándola y siguen sin aprobación. Yo quiero recordar que Ginés dijo públicamente que la ley que sacaron mientras grabó y tomaba guernica, que nadie se enteró de la ley hasta que salió. Las tomas terminaron el día que se aprobó la ley en el Senado y diputados. La ley dice claramente, como cuenta Carlos, que no podemos demandar a los laboratorios ni al distribuidor y que si hay una complicación la va a pagar el Estado. El Estado no puede reclamar. Y el juicio hay que hacerlo en el país de origen. O sea, el Congreso hizo una ley que protege a los laboratorios y no a la población de Argentina. Cuando deberían decir claramente que vacunarse es muy bueno. Yo me quiero vacunar, pero con una vacuna que esté aprobada y que científicamente podamos decir que es una buena vacuna. ¿Alguna vacuna produjo muertes? Digo, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Moderna, la rusa, la china. ¿Está comprobado que produjo una muerte o no? Hoy hay dos problemas. Primero, la única vacuna que publicó científicamente es la de Oxford, que publicó en The Lancet. Las otras tenemos información periodística y de los laboratorios que diría que es publicidad. Hay una comunicación. A ver si es cierto que hay cuatro fallecidos con la vacuna de Pfizer. Pero es publicidad. Yo quiero datos científicos para poder corroborar. Para eso hace falta que esté publicado. Igual yo ni todas las vacunas. No todas, pero gran parte. Algunas vacunas del calendario de vacunación actual provocan cuadros severos y algunas muertes también. Algunas también no provocan. De manera que sea minoritaria. De manera que sea aprobada por organismos internacionales. Claro. Si la vacuna de Pfizer que pasa por organismos internacionales que tiene todos los filtros que tiene que tener provoca algún efecto adverso severo bueno, hay que respetarlo también. Ahora, si no pasa por ninguna prueba y solamente es un acuerdo entre gobiernos bueno, ahí ya estamos en problemas. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que se compra y ya se va a distribuir? ¿Por qué ya tiene que empezar a distribuir? ¿Se están diciendo 300.000 personas antes de Navidad o después de Navidad? Y en febrero, ¿no? Claro. Pero primero 300.000 personas antes de Navidad o siempre. Y después 10 millones de personas. Que son 20 millones de dosis, ¿no? ¿Por qué sin la aprobación? Porque hay que vacunar sí o sí. Porque hay que vacunar sí o sí. Y no tiene que ver, creo yo, con una cuestión sanitaria. Una cuestión política. ¿Vos pensamos? No tiene que ver.